Si usted no sabe cómo y de qué manera yo conocí a Cry, no le voy a permitir que hable mi a**. Y creo que tú como adulta debes tener la capacidad de percibir lo r***** que son la canción y el video musical. Y Yeri le responde, créeme que si fuera al revés, yo no dudaría ni un segundo en salir a defenderte. Mejor hay que dejar que se calmen las cosas y ya vemos luego, tampoco, tampoco urge, tampoco urge. Definitivamente la Bratz Jarocha no está pasando por un buen momento haciendo que la Yeri polémica de antes regrese. Pues Furiosa reafirma el fin del Cry Moa y los fanáticos descubren que el español sería el responsable. Más por su reciente canción Ojitos Chiquititos, la mexicana estaría pasando la vergüenza de su vida. Por esta razón que aquí te contaremos. Saben que he tenido demasiado trabajo, muy poco tiempo para mí misma, para arreglarme, para ponerme guapa, para ponerme mis outfits. Pues ya saben, para conquistar chacales. Recientemente la Veracruzana estrenaba con mucha ilusión su primera canción cantando en solitario. Sin embargo, pese a las esperanzas de Yeri, las cosas no salieron como lo planeaba. Pues luego entre lágrimas le confirmó a sus fans que la canción había sido eliminada de la plataforma de videos. Ya que otra persona malintencionada la había pirateado para subirla primero. Haciendo que la plataforma de videos inhabilite la canción de la mexicana. Estoy tratando de no agüitarme tanto, porque obviamente me molesta, es mi trabajo. Obviamente le he echado muchas ganas y me empujan que me hagan esto cada que saco un video. Y este era muy importante para mí, pero ya no pasa nada. Y pueden apoyar la canción por Spotify. Espero que se resuelva pronto lo del canal de YouTube. Y ya, a la verga. Pero lo que tal vez no esperaba era que los problemas en torno a la canción no terminarían ahí. Pues el video del tema, cuya temática gira en torno a la cultura asiática, no fue visto con buenos ojos por muchos internautas. Sobre todo por la tiktoker Estela Howe, quien a través de un video que se volvió viral, criticó fuertemente el video de Yeri. Acusándola de estar irrespetando su cultura e incitando a que sus millones de seguidores lo hagan también. Está bien si te gusta una cultura y te quieres inspirar de ella. Pero vamos, ¿ya vieron las letras, las acciones en el video musical? Con este look asiático, ella está haciendo la fetichización y la f***ización de las asiáticas. Independientemente si es su intención o no, eso está mal. Además, si realmente le gusta la cultura, pues debería de hacer un poco más de investigación y tener más respeto. Porque ahí está mezclando dos culturas, la cultura china y la japonesa. La creadora de contenido y ahora cantante le respondió a Estela afirmando que en ningún momento su intención fue ofender a nadie. Y es que en las redes podemos ver como otros internautas, también asiáticos, se tomaron la canción de forma divertida. Pero las palabras de Yeri provocaron que la tiktoker le contestara con otro video con el que para muchos la dejó en ridículo. Sí, o sea, ella tiene toda la razón en sentirse atacada o ofendida o molesta. Sin embargo, no fue mi intención en ningún momento tratar de ofender su cultura, ni mucho menos, ¿sabes? A veces, pues, uno está influenciado por distintas culturas. Pues yo simplemente quería divertirme. Yo quería hacer una canción para divertirme, para que la escuches, te diviertas, la pases bien y ya, ¿sabes? Hola, Yeri. Me da mucho gusto que hayas visto mi video y te hayas disculpado. Aprecio este gesto, pero sabemos que esto no es un tema personal conmigo, sino una falta de respeto hacia la cultura china e incluso a otras culturas asiáticas, independientemente si esa fue tu intención o no. El argumento de que tú no escribiste la canción, solo la interpretaste, no cambió el hecho de que los daños ya están. La canción ya está. De hecho, el día de ayer un amigo chino acaba de recibir un ataque en su live. Se puraron de ir cantando esta canción. Estoy segura de que eso no fue, no es y no será el único caso. En su video, la asiática daría a entender que Yeri es una persona inmadura e ignorante, invitándola a que sea más responsable con lo que publica en sus redes sociales. Pues a pesar de su disculpa, la mexicana no eliminó la canción, por lo que su ofensa a los asiáticos continúa. Los estereotipos se seguirán fortaleciendo mientras sigue la canción. Y creo que tú como adulta debes tener la capacidad de percibir lo racista que son la canción y el video musical, aunque no la escribiste tú. Hace el momento que estoy grabando este video, la canción ya tiene millones de reproducciones en todas las plataformas y más de 137 mil videos de trend en TikTok. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Nada? ¿Y seguir monetizándote el racismo? Tus actitudes y acciones son muy importantes teniendo tantos seguidores y tienen mucho impacto. Por otro lado, el crimeo parece haber llegado a su final luego de haber sido uno de los chipeos más grandes de internet en los últimos meses. Un chipeo en donde varios gestos y acciones de parte de ambos hicieron que los seguidores pensaran que se convertiría en una relación real. Lo que tú digas, chacal, yo te creo. Esos mensajes del cual yo te leo. No crean que solo chacales pueden mostrar por detrás. Hay muchos hombres con el cuello tatuado. Hay hombres con la cara tallada por los dioses. Te manda saludos la Yeripo, yo le mando más. Yo le mando saludos y un abrazo aparte. Sin embargo, Yeripo de un momento a otro salió en sus redes a revelar que ella y Kray eran solo amigos y que incluso estaba sosteniendo una relación con el artista JF, provocando una lluvia de críticas pues para muchos los creadores de contenido se aprovecharon de sus fans, ilusionándolos con una falsa relación para ganar más dinero. Pues nada, yo a Kray lo adoro, lo amo. Es un amigo mío que aprecio y que voy a apreciar muchísimo y voy a seguir apreciando. Y en efecto, obviamente, tengo muchísimo aprecio por Gianfranco. Estoy enamorada de él y la paso muy bien con él y me trata bien, es lo único que necesitan saber. No quiero seguir tocando más temas de mi vida, amoroso. Ahora la Bratz Jarocha aparece por medio de un video en vivo revelando que han tomado la decisión de parar el Kray Moi, argumentando que lo hacen para que las críticas y malos comentarios de internautas no dañen su amistad. Sin embargo, algunos internautas notaron en la actitud de Yeri que esta amistad ya se habría acabado. Pero SHIP en realidad lo que significa es que juntan a dos personas conocidas y los mismos fans, no las personas conocidas, los mismos fans, se ilusionan e idealizan, ¿sí? Y bromean o lo que sea con que hay un romanticismo con estas dos personas, aunque ni siquiera se conozcan. Si usted no sabe cómo y de qué manera yo conocí a Kray, no le voy a permitir que hable mierdas, porque lo que usted está haciendo es solamente provocar hate en contra de mi pareja y en contra de mí y también en contra de Kray porque nada le beneficia. Y es que en el video que algunos de los fanáticos de la mexicana les recordó a la Yeri Pelinegra, ella se muestra molesta y se refiere al español como el señor Kray, dando pie a que las personas de las redes concluyan que el streamer es el responsable de este distanciamiento. La vibra de Yeri cambió demasiado. Ahora le dice el señor Kray. Yo siento que Kray la fría en zoneo. Yo creo que a ella sí le gusta Kray y a Kray no. Kray ya consiguió lo que quería. Ya no necesita a Yeri para nada. Número dos, el SHIP es algo que inventaron los fans. Yo al señor Kray yo no lo conocía. Antes del SHIP fueron las mismas fanáticas de él y yo las que empezaron a inventarse que había un interés amoroso entre él y yo, por lo cual accedimos a hacer una colaboración para darle el gusto a las seguidoras y conocernos más adelante. Se formó una linda amistad y siempre se aclaró que lo único que teníamos el señor Kray y su estimada Yeri Mua era únicamente una amistad. Internautas aseguran que Yeri sí quería que su chipeo se volviera una relación real y que el español se aprovechó de eso para hacer crecer sus redes sociales. Pero ahora que ya lo logró todo e incluso pronto se estrenará como artista musical, ya la mexicana no le es necesaria por lo que sacó de excusa las críticas de la gente para distanciarse de Yeri, haciéndola quedar ante todos en ridículo. No juegues con mi mente. Pero yo sé que es lo que quieres tú que te diga. No, pues es que nos hemos peleado y no, no, lo siento. Que de hecho para la primera canción el concepto que agarramos fue cuando conoces a alguien en una noche y te enamoras tanto de esa persona que sientes que la conoces de otra vida anterior. Ese es el concepto de la primera canción. La segunda canción trata de un amor que es un poco un amor a distancia y que no funciona, por lo tanto una de las personas decide que lo mejor es dejar ir. Ese es el concepto de la segunda canción. Algo que parece haber confirmado la misma Yeri a través de su grupo de WhatsApp, pues en él compartió una captura de una conversación con el español en donde hablan de las críticas de las personas y en donde parece que Yeri le reclama a Cry por no salir a defenderla. Pero el streamer le contesta que precisamente por las críticas es que él tomó la decisión de alejarse. Vemos que Cry le dice, yo ya no sé qué hacer, en serio, me duele mucho que me digas esto, yo no paro. Y Yeri le responde, créeme que si fuera al revés, yo no dudaría ni un segundo en salir a defenderte. Con Yeri el proyecto se ha pausado, de momento, hasta que las cosas se calmen un poco, porque la gente anda muy alterada. Mejor hay que dejar que se calmen las cosas y ya vemos luego. Bueno, amigos y amigas, eso era lo que les quería contar. Ahora, después de verlo, díganme qué opinan. ¿Por qué crees que terminó el Crymois? ¿También piensas que el español la dejó en la finzone? Nos vemos en el próximo video.